Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y el video de hoy es un poquito diferente, el día de hoy nada más vamos a estar platicando he estado recibiendo muchos comentarios, preguntitas que tienen a lo mejor quieren que les hable un poquito más de mi embarazo, cómo me ha ido y cuántas semanas tengo y todo eso así que de eso voy a estar hablando el día de hoy me siento muy contenta porque esta vez voy a poder compartir con ustedes todo lo de mi embarazo y de verdad quiero compartirlo y documentarlo a la vez para que me sirva a mi como recuerdo les voy a estar hablando un poquito acerca de la sexta semana y ahorita estoy a 13 semanas no había hecho ningún otro video o grabado nada, pensaba hacerlo pero me había estado sintiendo algo baja de energía así que guardé todo para contarles en este video bueno pues lo primero que me di cuenta que estaba embarazada cuando pues ya no me vino mi regla se supone que me tenía que haber venido mi regla en febrero pero ya no llegó yo estaba esperándola y yo pensaba que si iba a llegar que de hecho ya estaba sintiendo yo como que cólicos como los senos algo me dolían pero esta vez me dolían demasiado pero yo pensé que era normal porque siempre me duele y no me vino al siguiente día dije bueno a lo mejor mañana tampoco y ya después a Daniel y yo platicando le digo oye no me ha venido mi regla y él así como ni te vendrá y yo así como no creo yo sí pensaba que si me iba a bajar y ya cuando hice mis cuentas otra vez del mes pasado que día me había bajado y todo eso se supone que para entonces cuando yo estaba esperando mi periodo ya tenía yo como este como unos 8 días de retraso y en ese momento me quedé como en shock saben como no sabía qué pensar estoy embarazada y eso pensé de repente pero algo me decía que a lo mejor no porque estaba sintiendo yo cólicos y dije a lo mejor nada más es un retraso así estuvimos como unos 3-4 días hasta que me hice la prueba y pues salió positivo y ya abajo les voy a dejar el enlace por si gustan ver ese video desde el día que fui por la prueba de embarazo como que algo me decía que sí estaba embarazada entonces yo agarré un bote de pastillas prenatales y desde ese día comencé a tomarlas cosa que con mi primer embarazo yo las comencé a tomar como 5 meses antes de quedar embarazada hace rato estaba viendo un video donde explicaban que tomar pastillas antes de quedar embarazada algunos meses antes ayudaba a que en los primeros 3 meses de tu embarazo no tuvieras náuseas ni molestares ni nada por el estilo que cosa que con mi primer embarazo no tuve absolutamente nada a lo mejor si tenía un poquito de sueño no un poquito creo que si era como mucho sueño a lo mejor un poquito más cansada hambre tenía mucha hambre pero yo creo que lo normal para una embarazada náuseas yo creo que si acaso una vez o dos veces vomité y fue todo cuando estaba embarazada de Dalí este embarazo ha sido totalmente diferente a mi primer embarazo y en este embarazo cuando me di cuenta estaba yo con una segunda dieta no dieta pero estaba haciendo jugos verdes, licuados, según yo pensaba comer más saludable y todo eso y como a las 7, la séptima semana que más o menos tenía yo ya todo me daba asco, dejé de comer mis licuados de hecho yo tenía mi refri lleno de puras verduras, ya no me las pude comer porque me daba muchísimo asco me daba asco meterme a la cocina, oler los trastes, la lavaplatos, el refrigerador abrirlo todo me daba muchísimo asco esto fue más o menos como de la séptima semana a la novena semana que me sentí de lo más peor algunos días me la pasé solamente encerrada en mi cuarto salía a traer comida a la cocina rapidito corriendo y nos volvíamos a meter Dalí y yo al cuarto porque sentía yo que la sala olía algo horrible le decía yo a Daniel huele horrible y él me decía así como no, no huele nada mal no sé por qué olía eso tan feo y no podía salir de mi cuarto como por dos semanas me la pasaba dormida solamente este, fue algo difícil porque era, a veces no quería comer, a veces sí quería comer pero nada más lo que yo quería porque otras cosas me daban asco vomitar como unas, híjole, como unas dos, tres veces al día pero nada más de la séptima semana a la novena semana que me sentía bien, bien mal, como bien débil me mareaba el primer día el primer día que sentí un mareo fue así como estaba en la cocina y me sentía débil como que mi cuerpo estaba trabajando como con la mitad o menos de energía y yo soy una persona que me considero que siempre tengo mucha energía y esos días era así como todo me cansaba, todo, todo me acababa de levantar y estaba en la cocina y le decía a Daniel estoy bien cansada y él decía pero te acabas de despertar y yo ya sé pero horrible y me quedé así viendo como para la sala y luego cuando regresé en mi cabeza vi como que todo se dio vueltas así como cuando tomaste mucho alcohol y tienes que la mentada cruda así que todo te da vueltas y yo así como a caray me sentí bien mal que le dije a Daniel no siento que me voy a caer fui y me acosté y todo el día estuve dormida, acostada, nada más así que no tenía ganas de nada no tenía fuerzas trataba de comer así como lo que se me antojaba mucha agua, mucha agua tenía muchísima sed pero en ratos se me venía la comida no podía oler nada porque luego luego se me devolvía que les digo que con Daily no me pasó nada de eso y ahora sí como que bien sensible a los olores extra, extra sensible todo lo huelo ahorita un poquito menos pero como de esas semanas todo olía horrible ¿saben? una cosa que sentí que me hacía sentir mal eran las pastillas prenatales que estaba tomando todavía sigo tomando las mismas pero sentía que me hacían sentir mal por decir, me las tomaba ahorita en la noche no me daban asco ni nada pero al siguiente día amanecía yo fatal y hagan de cuenta que si no me la tomaba hoy por la noche mañana amanecía con un poquito más de energía algunas personas sí dicen que las pastillas prenatales son bastante fuertes para tu cuerpo entonces como que tu cuerpo está débil y con eso como que como que haces cortocircuito yo siento así pero ahorita no he tenido problema con que me de asco la pastilla prenatal ni nada he tratado de tomármela siempre, siempre, siempre que no me falte ningún día porque siento que eso es bien, bien importante para mí y para el bebé también ¿saben? les digo que me he estado sintiendo súper, súper débil tanto aquel entonces como ahorita me... casi la mayoría del día no tengo tanta energía me siento como bien débil me cansa todo una flojera que le digo sal de este cuerpo porque yo no soy así a mí me gusta andar para arriba y para abajo y esas primeras semanas sí estuvieron algo difíciles porque había días que ni siquiera lavaba mis trastes porque me sentía mal no quería hacerlo me daba asco el simple hecho de oler eso todas las noches me como como dos manzanas o dos duraznos porque tengo mucha hambre y ya como a las 12 de la noche ya digo es malo cenar tanto entonces voy agarro una manzana una botella de agua y eso es lo que no ceno eso porque ya cené más temprano ¿no? pero para calmar mi hambre y me levanto pero con un hambre con un hambre es exagerado le quiero explicar a Daniel pero no creo que no entienden ellos es cosa de cada 3 horas tienes que estar comiendo bueno yo porque me da muchísimo hambre pero con cualquier cosita se te calma el hambre les decía que los ascos fueron casi en las primeras semanas ya esta semana número 11 y 12 creo que bajaron un poquito ya no era así como que se me venía creo que los olores también ya no los percibo tanto como al principio y eso ayuda a que no tenga yo náuseas o sea como estás oliendo todo te da asco esta última semana creo que todo lo que fue 12 sufrí muchísimo de dolores de cabeza todo el santo día me dolía la cabeza era insoportable porque yo quería es deprimente ¿saben? ustedes saben que yo antes era muy 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 exageradamente dependiente del café tomaba como unas 3 tazas al día de café no porque lo necesitara en ocasiones a lo mejor sí pero como quiera me ayudaba sentía como que me ayudaba con mi energía he sufrido un poquito por esa parte porque siento que de por sí no tengo energía y todavía sin tomar café ¿saben? hay ciertas cosas que no puedo comer porque me dan asco y aunque tenga muchísimo antojo de esa comida ya cuando la pruebo no sabe tan rica como me estaba imaginando ya hasta ahorita tengo 13 semanas entonces siento que a lo mejor ya bajaron un poquito hoy todo el día no me dolió mi cabeza pero sí me sentí súper súper débil con mucho sueño todo el día otra cosa que se hizo llegar con este embarazo fueron las idas al baño sobre todo en la noche que yo soy de las personas que antes nunca me levantaba a ir al baño en la noche nunca y ahora a lo mejor como unas 2-3 veces al baño en un lapso de 8 horas más o menos ahora hablando de mi peso ahorita bajé alrededor de unas 7 a 8 libras en un lapso de 2 meses más o menos que yo creo que fueron los 2 meses más difíciles el comienzo ya estoy en el tercer mes entonces como que dicen que ya te vas a comenzar a sentir mejor a tener más energía y todo eso entonces espero espero que ya mi cuerpo tenga más energía de hecho mi pancito ahorita no se me ve todavía como en la noche es como cuando salta un poquito pero durante el día en la mañana cuando me acabo de levantar estoy como si nada no tengo no tengo nada más la panza que ya tenía antes de quedar embarazada pero ahorita no se me ve solamente en la noche y depende como coma si como mucho seno mucho y todo eso si como que la comida y todo lo demás se acumula pero pero eso me pasaba aunque no estaba embarazada antes como antes de todos modos me crecía la pancilla así en la noche y en la mañana pues te levantas bien flaquita todavía no se me nota tanto y de Dailin tampoco creo que con ella hasta los como hasta los 6 meses se me empezó a ver mi pancita no subí tanto de peso creo que subí como 16 libras desde mi peso inicial saben que es lo mejor de estar embarazada que la piel se te hace demasiado bonita desde Dailin también me pasó así que ni un grano mi cara era perfecta me encantaba hasta los tonos como que se emparejó el tono de la piel los poros se hicieron como más chiquitos no sé una piel tan bonita y ahorita gracias a Dios estoy pasando por la misma situación me está gustando mucho mi piel nada más que si un poquito más seca de todo mi cuerpo pero estoy tratando de ponerme mucha crema hidratando mucho mi piel para que no me vayan a salir estrías tanto como en esta parte de los brazos por si engordo que no me vayan a salir estrías en los senos también en mi pancita en la parte aquí de los costados en mi cadena mis piernas en todos lados me aplico crema para evitar que vayan a salir estrías de Dailin no me salió ninguna estría gracias a Dios entonces espero que no me vayan a salir de este embarazo ojalá que no pero y si sale bueno pues ni modo verdad las pestañas siento que me están saliendo más gruesitas como que de un de repente empecé a notar que ya tenía como más pestañas más negritas así más bonitas otra cosa que también sentí es las uñas y yo siempre he sido de uñas bien 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 finitas muy delgaditas siento que ahorita como que se me están haciendo más gruesitas a lo mejor por las mismas pastillas que estoy tomando a lo mejor algo que se dieron cuenta también es de que me canso muchísimo para hablar se me va el aire un poquito más que antes y según es algo normal entonces pues no no me asusta eso pero si es algo incómodo si me siento que ando un poquito más sensible no sensible no así como hasta comentarios que veo así en los videos que antes como que se te resbalaban y así y ahora como que me llenen y aunque no me deben de doler ciertas cosas o cualquier comentario que veo cualquier comercial la tele películas todo todo me hace llorar de por si que yo soy una persona muy muy sensible y ahora en este momento siento que más como que si siento más un poquito en los comentarios tanto dentro de youtube como fuera de youtube ¿saben? ahora hablando de antojos este he tenido muchos antojos pero yo pienso que es de la misma hambre que tengo como tengo hambre y pienso en comida y se me viene a la mente comidas yo pienso que por eso son los antojos no estoy segura se me antoja más como la comida salada lo que son los chilaquiles la comida tortas tacos comida cuando hablo de comida me refiero a comida buena comida mexicana comida saladita lo picante no lo siento tanto como antes uy yo antes soy una chillona para el chile todo lo que pica y ahorita puedo comer algo bien picante y como que no lo siento tanto como antes siento que la comida no me sabe tan rica como antes pruebo algunas comidas que uy que yo cuando no estaba embarazada las probé y decía uy esto estaba bien rico que no sé qué como estos tacos ninguno y ahorita los pruebo y yo así como estos tacos me gustaban estas tortas me gustaban esto me gustaba y le digo a Daniel no estaba tan bueno no está tan bueno y él así como como bien delicada para la comida ando Daniel siento que anda también algo antojadillo cosa que con Dailin no lo sentí tanto pero ahorita sí o a lo mejor me estoy fijando más pero a él le encanta ahorita el chocolate y también anda como un poquito flojeradillo pero no sé si se le pega porque me ve a mí con una cara de flojera y él también dice ay sí tengo sueño yo pienso que es por lo mismo del embarazo ahorita estábamos platicando que mi suegra también trae antojos y le digo lo bueno que la embarazada soy yo y hasta nos daba risa no sé si tenga algo que ver algunas personas dicen que sí otras que no pero no sé y de hecho ya la he notado como unas veces que dice que tengo unas ganas de esto pero ganas así como exagerado y ya va como unas tres veces que la cacho y le digo hablando de Dailin muchas me preguntan que si anda un poco chipil y todo eso ay no sé qué creer muchachas yo de hecho casi no quiero creer en eso pero mucha gente dice que sí y de hecho muchas personas así a mi alrededor familiares y todo eso me dicen oh es que anda chipil porque estás embarazada oh y yo así como sí le digo a Daniel que yo siento que yo tengo la culpa porque a veces me duele mi cabeza no me siento bien y ella anda con una energía como siento que mi energía me la quitaron a mí y se la pasaron a ella y ella anda con unas pilas todo el santo día y yo así como bien desganada no siento que ella más bien yo siento que yo no quiero pensar que ella porque siento que yo ando más sensible en todos los aspectos pero a lo mejor sí a lo mejor sí pero a lo mejor no no sé Daniel dice que sí pero yo no 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 sé por qué pasaría eso o por qué pasan los antojos no no o sea como a ellos o como a otras personas y de hecho estos días que yo me sentía mal que nada más estaba en el cuarto ella siempre estuvo atenta a mí este yo estaba dormida y ella estaba a veces también se dormía conmigo o ahí se quedaba acostada jugando con sus monitos en la cama o ahí abajo en el cuarto este o le prendía la tele pero yo estaba escuchando todo que ahí estaba la sentía que se bajaba que se subía ¿saben? como estaba al pendiente de ella pero yo solamente quería estar recostada en la cama así como me acuerdo que despertaba yo y la miraba y se arrimaba y me hacía así en mi cabeza que si estaba mala y yo sí y me daba besitos este cuando llegaba Daniel luego luego le iba con el chisme que mi mamá está mala que le duele su panza y ahorita estamos platicando un poquito más con ella pero aún es muy chiquita yo pienso que para entender eso tiene dos años siete meses pero sí siento que está chiquita pero yo pienso que lo va a tomar muy bien lo del bebé ya sea niño o niña porque a ella le encantan los bebés es una buena niña siento que a lo mejor sí este embarazo este es un poquito más difícil por la razón de que cuando estaba embarazada de ella tenía yo la opción de nada más ahí acostarme no tenía yo alguien a quien darle de comer quien estarme parando para atenderla para llevarla al baño este para bañarla cambiarla peinarla que hora quiere jugo que hora quiere agua que hora quiere esto que hora quiere leche ¿saben? como toma mucha atención todavía la niña como les digo está chiquita entonces hay que estar al pendiente de ella ella tiene mucha energía ahorita en este momento quiere jugar quiere tiene mucha energía y yo sin ganas de hacer nada trataba hacía lo que mi cuerpo me permitía pero sí a lo mejor siento que eso es la parte difícil como yo ahorita me estoy sintiendo un poquito mejor les digo ya los malestares todo ya se están se están yendo lo único que la energía le pido a Dios energía por favor porque de verdad que me levanto con unas ganas de hacer nada y de volverme a acostar pero esperemos que estas próximas semanas cambie todo después les estaré informando a ver qué tal me va háganme saber si quieren ver como un update así de mes con mes no mes con mes a lo mejor sí a lo mejor no no sé háganme saber y pues muchas gracias por ver este video voy a tratar de grabar un video de preguntas y respuestas para el otro canal el canal de vlogs así que si gustan ver y pasar a ver un poquito más de chisme por allá las veo por allá el enlace lo voy a dejar abajo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego